Si un hecho requiere una opinión, en Hora 15 vamos a los entrevistados más aptos. ¿Nos atiende? Bueno, y vamos rápidamente a nuestra primera entrevistada del día de hoy, que tiene que ver con un tema donde falta muy poco para las elecciones. El próximo 22 de octubre ya estamos todos más que expectantes, viendo encuestas por un lado, viendo cómo se va a desarrollar, porque ya vimos el primer debate. Bueno, próximamente viene el segundo. Estamos en línea y le damos la bienvenida a Silvana Yuichi. Ella es expresidenta del Ente Nacional de Comunicaciones y candidata, claro, a diputada nacional por el espacio de Juntos por el Cambio. ¿Cómo le va, Silvana? Muy buenas tardes. Mi nombre es Romina Suaznavar. Hola, buenas tardes, Romina. ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Hora 15. Silvana, preguntarle ni más ni menos, en primer lugar, recién hablábamos, ¿no?, de las encuestas, cómo ustedes están viendo. Por un lado, salió justamente hoy una noticia en uno de los matutinos de una encuestadora opinaya, una de las encuestadoras pioneras, ¿no?, en las mediciones online, donde, por un lado, dice que entre los consultores ganaría, en principio, a Javier Milei, según esta encuestadora, que lo escoltaría Sergio Massa, con Patricia Woolrich muy cerquita, y que abría escenario de balotage. Queríamos conocer su opinión, diputada. Nosotros estamos convencidos que va a ganar Patricia, que el cambio con decisión y con gobernabilidad está en nuestra fuerza. Tenemos nueve gobernadores, diputados y mayorías en diputados y senadores, con lo cual, la verdad que las encuestas son muy relativas. De hecho, durante el año pasado no la daban a Patricia ganando y ganamos la interna por amplio margen. Así que seguimos trabajando con mucha fuerza. Ella recorre el país en un motorhome, en la patoneta, y está cerca de las demandas y las necesidades de la gente. Y la verdad que no es lo que dicen las encuestas, lo que nosotros recogemos en la calle. Bien. ¿Y ustedes tienen mediciones propias, Silvana? Sí, tenemos mediciones propias que nos van creciendo. Y, por supuesto, este tema de Insaurralde y los escándalos de corrupción de la legislatura bonaerense, creo que todavía no están medidos en el impacto. Y les vuelvo a decir, yo no me fijo en las encuestas, nunca lo hice. Sigo trabajando siempre, desde mi percepción, en la calle, con la gente, con lo que vamos recogiendo como prioridad en este momento tan difícil para la Argentina. Y creo que la política tiene que dejar de mirarse el ombligo y dejar de especular o generar estrategias de campaña para verdaderamente ponerse al lado de la gente con las preocupaciones más acuciantes. Hoy el dólar ha llegado a un nivel récord. Tremendo, 8.95, ¿no? El blue. No, sí, por supuesto. Porque, bueno, eso es producto también de las especulaciones. Un candidato que dice, voy a dolarizar y cuanto más alto esté el dólar, mejor. Y provoca esta suerte de disparada, de corrida al dólar, que habla de mucha irresponsabilidad de mi ley. Y, por supuesto, de Sergio Massa, que no gobierna. Está dedicado a ser candidato y estamos a la deriva, sin un equipo económico ni un gabinete de gobierno que permita capear esta tormenta, ¿no? Usted recién, Silvana mencionaba, ¿no? El escándalo de Insaurralde. Hoy también, hace un ratito nada más, habló su exmujer, habló Jessica Sirio, por primera vez, digamos, dio la cara. Los periodistas allí en un canal muy conocido, haciéndole preguntas, donde ella dijo, yo nunca tuve cuentas en Uruguay ni en el exterior. Se habla de un arreglo millonario que yo nunca tuve. Le digo, ¿usted cree que ella, Jessica, también estaría involucrada? En este caso, ¿obtendría que dar más explicaciones ante la justicia y no ante los medios? No, pero eso va a pasar. Ya hay causas abiertas, tanto contra Insaurralde como con Sofía Clerici y Jesús Sirio. Van a ganar explicaciones porque el nivel de gastos, no solo por este hacer de Marbella, o sea, también hay registros de viajes al exterior, tanto de Sirio como de Insaurralde, con lo cual me parece que es la justicia la que debe investigar. El problema es que quién es el que lleva adelante la investigación, porque todo ha quedado en manos de Kreplak, que es el hermano del ministro de Salud del gobernador Kicillof. Se imaginan Martín Insaurralde, y siempre lo menciono, es el jefe de gabinete de Kicillof. No nos olvidemos, porque todo se plantea como un dirigente lejano, un error de Martín, han dicho tanto Massa como Kicillof, y esto es un delito, y un delito que le explota en la gobernación, en plena campaña, y que todos tienen que dar explicaciones. Sí, ahora, diputada, estaba pensando, ¿no? Digo, estos casos, cómo afectarán, ¿no? De alguna manera, obviamente, puede llegar a repercutir el próximo 22 de octubre, pero quería llevarla a otro terreno, que usted conoce, y muy bien, justamente por haber sido expresidente del Ente Nacional de Comunicaciones. ¿Qué va a pasar en el caso de que Patricia Bullrich logre ser la presidenta del país con los medios públicos? Digo, por un lado con la televisión pública, por el otro lado con Radio Nacional, con el Canal de la Ciudad. Hay muchas especulaciones, ¿no? Mucha gente diciendo, bueno, si gana tal van a ser tal cosa, si gana tal van a ser tal otra. Ahora, ¿ustedes qué tienen pensado, diputada? Nosotros, en primer lugar, somos el espacio republicano y democrático de la Argentina. Lo demostramos en los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, y ahora vamos a seguir en ese camino, respetando la libertad de expresión, la pluralidad, la relación del gobierno con la prensa, los mecanismos de distribución de publicidad oficial y, por supuesto, el rol de los medios públicos. Por supuesto que tienen que ser revisados, porque imagínense, en este año, por ejemplo, Canal 7 recibió, en manos de Lufrano, 30.000 millones de pesos. Cada vez que hay una decisión administrativa para ampliar el presupuesto, y, por supuesto, Massa le otorga ampliaciones de entre 8.000 y 9.000 millones cada vez. Entonces, hay que replantearse muy bien el funcionamiento de todos los organismos, tanto el Inca como contenidos públicos, Radio Nacional, Canal 7. Pero bueno, esas serán medidas para tomar en un contexto de una gran reforma del Estado, que es la que plantea Patricia, con ejemplaridad, con austeridad, y no es simplemente, como dicen algunos candidatos, cerrar o vender. No, no es eso. También los medios públicos tienen un rol en las democracias, y bueno, nosotros vamos a encarar reformas que tienen que ver siempre con la ejemplaridad, la eficiencia del gasto, la eliminación de los abusos, de las prebendas, y de los desvíos de los recursos que van a estos lugares, y con un criterio también de, como les decía, de respetar la pluralidad siempre. Mauricio Macri fue el presidente que más conferencias de prensa hizo, Patricia va a seguir en ese mismo camino, el acceso a la información pública va a ser pleno en nuestro gobierno, y el respeto por el rol de los periodistas también. Ninguno de los otros dos espacios pueden prometer eso. De hecho, Milley ya ha empezado su miniguerra contra los periodistas, que es muy similar a la que tenía, a la que desarrollaban Néstor y Cristina Kirchner. Silvana, ¿cómo la ve a Patricia para el próximo domingo? ¿Pudo hablar con ella? Porque, digo, en el debate anterior ella misma pronunció, digo, la verdad, estaba ingripada, no me sentía demasiado bien. ¿Cómo la ve ahora Patricia? No, Patricia está mucho mejor de salud, pero además estuvo en el coloquio de IDEA ayer, y la verdad que hizo un discurso presentando su programa de gobierno impecable, fue vacionada en IDEA, así que con ese mismo tono e impronta va a estar en el debate el domingo que viene. Bien, ¿usted la va a acompañar o no en este caso? Sí, estamos buenos todos los candidatos y los gobernadores, vamos a estar acompañando a Patricia para, bueno, también como pasó en Santiago del Estero, mostrar el volumen del equipo que la acompaña. Perfecto. Silvana, ha sido muy amable por esta comunicación con Nora 15. Adiós. Hasta luego, buenas tardes. Hablábamos con Silvana Giudici, expresidente del Ente Nacional de Comunicaciones y candidata a diputada nacional por el espacio de Juntos por el Cambio.